Bienvenidos a un nuevo video, en este caso del canal de motores encendidos. Y déjenme decirles que si no les gustan los autos eléctricos o los híbridos y toda esta nueva modernidad que se está viniendo en el sector automotriz, probablemente no les guste mucho este video. ¿Por qué decimos esto? Porque en este video hablaremos de que Chevrolet acaba de presentar el primer Corvette híbrido de la historia, que a su vez también es el más rápido de todos los tiempos. El nuevo Corvette híbrido se llama E-Ride y la marca norteamericana lo presentó en el marco de los 70 años de vida de su histórico auto. Está basado en el ZO6 estéticamente, del que hereda soluciones como la carrocería ensanchada y las entradas de aires delanteras más finas. También toma la salida de escape cuádruple de la variante Stingray, que es otra variante de este fabuloso auto. Este Chevrolet E-Ride se distingue por las llantas de aleación con diseño de 5 radios. También tienen 20 pulgadas en el eje delantero y 21 en el eje trasero, y el paquete opcional de vinilos del color Electric Blue. Ahora vamos un poco al detalle de la mecanización, es decir, el motor que trae este nuevo Chevrolet Corvette híbrido. Y el detalle más importante del Corvette híbrido es lógicamente su sistema mecánico, ya que se trata de un conjunto formado por el famoso motor naftero V8 de 6.2 litros de cilindrada, que entrega 502 caballos de potencia y 637 newton de par máximo. Esto se combina con un propulsor eléctrico de 163 caballos, 120 kilowatts, y entrega un total de 165 newton adicionales, que en total, mezclándose, las dos potencias rinden un total de 664 caballos. También está acoplada una transmisión automática de doble embrague y 8 velocidades, más el sistema de tracción integral, y el Corvette híbrido también está preparado para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos. La cifra más baja en la historia de este modelo. Además, también completa el cuarto de milla en 10,5 segundos, y la velocidad máxima todavía no fue revelada. Por ahora, Chevrolet nos presentó un tipo de batería, y es de 1,9 kilowatts hora, y el sistema eléctrico de 12 voltios. Esto le permite circular de modo 100% eléctrico a velocidades de hasta 72 kilómetros por hora, lo cual no es poco. Otra cosa que se destacó en su presentación es que traerá dos tipos de carrocería. Por un lado tenemos el Chevrolet Corvette R.I. Coupé, que tiene un peso seco de 1.712 kilos, y al otro lado tenemos el Chevrolet Corvette R.I. Convertible, que sube hasta los 1.749 kilos, que esto se debe por el techo plegable. Y eso no es todo, sino que Chevrolet nos confirmó que se pondrá a la venta este mismo año, es decir, el 2023, por una cifra de 104.295 dólares para la carrocería Coupé. Y tendremos que pagar un poco más si queremos un Chevrolet Corvette híbrido convertible, ya que nos saldrá 111.295 dólares. ¡Gracias! Gracias por ver el video.